Hola a todos, soy Sergio de Zococity.es y hoy vengo a hablar del plato audio técnica ATLPW50PB. Este giladisco se sitúa en lo más alto de la gama LPW, teniendo por debajo los modelos W30 y W40. La diferencia principal frente a estos dos modelos y que más alta la vista, no la encontramos en el acabado lacado negropiano. Esto le dota de mucha elegancia y acerca el diseño a otros modelos de marcas muy reputadas en el mercado y consolidadas como pueden ser rega, project o music hall. Otra diferencia la tenemos también en el cuerpo del giladiscos, también llamado plinto. Se trata de una base de madera prensada, al igual que los modelos inferiores, LPW30 y W40, pero tiene mayor grosor, lo cual le va a proporcionar mayor absorción de vibraciones y más capacidad de aislamiento. También tenemos unas patas, aparte de más elegantes, son regulables en altura y permiten también una mayor absorción en cuanto a vibraciones. Estas dos características le darán en conjunto mayor solidez frente a vibraciones y resonancias no deseadas. Pasamos a verlo más de cerca y comenzamos por el brazo. Nos encontramos con un brazo recto en fibra de carbono, el cual tiene, aquí sería el mecanismo elevador, para el tema de levantarlo y bajarlo, es un mecanismo hidráulico. Contrapeso también, típico contrapeso como todos los brazos de audiotécnica, muy sencillo de ajustar. Y también tenemos aquí el antiskating, lo mismo, tenemos un vídeo hecho donde podéis ver cómo se ajusta un brazo de audiotécnica, que se puede ajustar a este modelo perfectamente. En cuanto a la cápsula, como en todos los audiotécnica, viene en un portacápsulas desmontable del brazo, lo cual hace muy sencillo su sustitución, y nos encontramos con una VM95E, es la elíptica. En este caso, vemos que es negra, es un acabado estético especial para este giradiscos. Es, digamos, el mismo modelo que lo que sería la E color verde. Al ser de la gama VM95, pues sabemos que podemos cambiarla por cualquier modelo de aguja que queramos en esa gama. Podemos mejorarlo con una microline, por ejemplo, o con una shibata, con lo cual mejoraríamos también la calidad de sonido percibida. En cuanto a las patas, vemos que contamos con unas patas de mayor diámetro y mayor calidad que los modelos 30 y 40, absorben mejor las vibraciones y son regulables también en altura. Esto, pues, dota de mucha elegancia al conjunto, el acabado estético es más bonito, y eso, y sobre todo es eso, que absorbe mejor vibraciones que los modelos inferiores. Para el selector de velocidad, vemos que tenemos el mismo selector que los modelos 30 y 40 también. Es muy cómodo, es, vamos, es muy buena opción esta, porque así no tenemos que cambiar la polea de sitio, como en otros modelos similares, a la hora de cambiar entre un disco de 45 revoluciones o 33. Bien, en la parte trasera teníamos las conexiones. Vemos aquí la toma de masa para el calor de toma de tierra, la salida de RCA, el botón de conmutación de previo, tenemos aquí, como todos los audio técnicas, un previo interno, con lo cual podemos sacar la salida por línea o por fono, el botón de encendido y apagado, y el conector, digamos, de la toma de alimentación. Se trata de un tocadiscos totalmente manual, con tracción por correa, con un motor controlado por sensor, lo cual va a garantizar una velocidad de rotación precisa y sin fluctuaciones. En los giles de discos, la tracción por correa presenta ventajas frente a la tracción directa. Por un lado, nos encontramos que es un sistema más silencioso, con lo cual induce menos vibraciones al disco y se traduce en un menos ruido de fondo, y por otro lado, el motor, al estar alejado del centro del disco, en algunas cápsulas, no induce un ruido magnético que se puede percibir en caso de tracción directa. Es bastante interesante según la cápsula que tengamos y en casos concretos. Después de probarlo unos días en nuestra sala, puedo decir que Audio Técnica ha hecho un muy buen trabajo con este tocadiscos, ha subido el listón en la gama media y nos proporciona una opción muy interesante en este rango de unos 400 euros, con un acabado moderno, muy actual, muy bonito y con mucha calidad, tanto de sonido como estética y constructivamente. Y con esto, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero os haya gustado. Ya sabéis que si tenéis alguna duda o consulta, podéis contactarnos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!